Hola gente, hoy os traigo una noticia que puede ser bastante importante según como se tome, como podéis ver estoy en mi blog y en la última noticia que publiqué pues podemos apreciar como pues la información esta de que Darkout como sabréis todos pues compró la empresa de Monscope después de que Monscope se arruinase podríamos decir desde el verano del año pasado que esto da por pensar que la serie de Coleo Evolution se realizó el verano del año pasado así que hicieron la serie y se arruinaron, joder no que mal estamos todos pero bueno entonces pues por fin definitivamente ya la empresa Darkout tiene completamente ya todas las series ya tiene todos los derechos de todo, principalmente la distribuidora de las series era Mediaton Distribution que es una filial de Darkout que lo que hace pues es emitir las series, vender las series también no porque ya que pues por lo visto una de las principales cosas que tienen ellos que van a hacer es la distribución, lo que tienen pensado con todas las series de Monscope es distribuirlas todas por donde sea, lo malo que está complicado que hagan nueva temporada ya que principalmente a lo que se centrarán es la venta de misión a otros canales, países así que en España es probable que llegue, esperemos todos que llegue a España como pues al resto de países que hablen hispano y al resto del mundo ¿por qué no? bueno otra cosa que es interesante es que pues que a partir de esta semana han dejado de emitir la temporada de emitir directamente en Boeing la serie la han cortado ahí por lo sano Ale a tomar por culo y dejan de emitir, la han cortado a mitad de temporada creo que a mitad de la cuarta temporada que quedan dos capítulos según tengo entendido o así y lo han dejado de emitir y bueno, pero por eso lo interesante de ver es que si te pones en la página de Mediatom Distribution esa de la que tiene ahora los derechos podemos ver que los principales difusores, uy que mal suena eso, joder, pues son Cartoon Networks, vale, bueno Cartoon Networks, no se a quienes, bueno si creo que en China o así quien lo distribuye es Cartoon Networks después está Canal J, claro, en Francia son ellos, a ver si esto se ha cargado, bueno si, veis aquí en la página, ves Canal J, Radio Canadá, muy bien la otra, Disney XD, que te quedas en serio, Disney XD, porque Disney XD es la que emitía en Latinoamérica, cada que te quedas, cortaron la serie y no emitieron ni la cuarta temporada y ahora aquí, según esto, un principal difusor es Disney XD, como podemos apreciar aquí en la imagen, porque aquí no sé por qué me va lento el internet y no se ve aún, después otra es Radio Televisión Española, que dices, no le vendió los derechos a Point y ellos ya no lo emiten, ¿qué hace aquí? será porque vuelve a especular demasiado, porque no creo, pero quién sabe, quizás, lo vuelvan a emitir en Televisión Española y Evolution también lo den, después está, claro, está Francia 3, que al igual que Canal J son los productores, Canal J, joder, que mal suena eso, después está Ray, que es la italiana, que también lo dan perfectamente, pues vale, muy bien, también podemos mirar aquí, que, pues, 10 años en antena, ¿no?, top 3 en Francia, en Fran C4, top 2 en Radio Televisión Española en España y top 4 en Ray en Italia y te quedas en Radio Televisión Española, en serio, ya hace un tiempo que ya no lo dan ahí y tú, que acabas de comprar los derechos, que acabas de inventarte, crearte esta página, vas y pones Radio Televisión Española aquí, que está muy bien, sí, pero dices, a ver, ya que creas la página, ponla actualizada, no cojas datos de archivos pasados, ¿no?, a ver, es un dato que es de esperar, sí, si aquí le da esa conexión, deberías conectarte, pero me imagino que serán para los propietarios, ¿no?, los de la empresa, entonces, pues, aquí en el sector de Room, habitación secreta, oh, qué traducción más buena, tío, episodios integrales, episodios íntegros, pues, esto me imagino que, pues, le dejarán aquí acceder a empresas de televisión, ¿no?, para que vean los episodios íntegros y digan, pues, esta serie la quiero yo emitir por mi canal, te la compro, ¿no?, y la compre, estaría bien eso, y así que puedan emitir, pues, Evolution de una vez, de una vez, porque se suponía ahí, especulaban que en diciembre, que no sé qué, y ha pasado unos cuantos meses si aún no la han estrenado, esperemos que la estrenen, y al menos, una cosa que yo he pensado muchas veces, es que aquí en España, los dobladores, como serán los mismos, no habrá tanto cambio como en Francia, porque, si lo piensas bien, en Francia, habían los dobladores, y ahora, cada uno se dobla a sí mismo, son otras voces, aquí en España, pues, serán las mismas, y esto sigue cargando, esto va más lento que el cagar, chaval, pero bueno, esto era lo principal de hoy, que os quería informar un poco, ¿no?, daros una noticia que puede ser muy importante para esta serie, ya que puedes llegar a España y a todo el mundo otra vez, ya que emitieron Evolution, dieron los derechos a cuatro o cinco países, y nada más, y así, pues, fácilmente, puedan vender los derechos a grandes, a todos los países, y poder disfrutar de la serie. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este vídeo noticiero, como queráis llamarlo, si es así, darle me gusta, darle a like, y suscribiros, si aún no lo estáis, y bueno, hasta la próxima. Adiós.